Ayer estrené el documental de Ultraman Hawaii, una pedazo de hora de vídeo. Tengo que decir que me parece un puto videaken, una puta historiaca y que me emociona mucho verlo y que ya haya habido, pues no sé, varios miles de personas que lo hayan visto en las diferentes proyecciones que hemos hecho y muchos miles de personas que lo vieron ayer en el estreno mundial en YouTube. Es una horaca de vídeo, solo se puede ver en YouTube porque YouTube ha decidido... Perdón, solo se puede ver en ordenadores porque YouTube ha decidido por temas de copyright caparlo en algunos sitios y me gustaría mucho que desinteresadamente lo vierais y os emocionara e interesadamente que vierais el link de aquí abajo. Lo compartierais en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Badoo, Kinder, Tinder, Free, Free, Free... En todas partes con el hashtag Ultraman Hawaii. He puesto parte de mi alma y todas mis extrañas, así que a disfrutar. Bueno... Faltan seis días para la Titan Desert y los cinco Ironmans. Ah, el hashtag, que no os lo había dicho aún así oficialmente, es la Titan y pa' casa. A ver qué pasa con esto. Y hoy toca revisión en la Main Aficio. A ver... El San Juan. Si está bien o tenemos que mandarlo pa' casa. Bueno, pues ya hemos hecho unos bebés. Bueno, los ha hecho él y yo he dormido, pero hoy he dormido, pero hoy tenía que colaborar. Entonces, cuéntame un poco qué es lo que hemos hecho primero. Haremos lo típico de la tensión. Primero contaremos qué hemos hecho y dejaremos el diagnóstico para el final. Que igual me dice, no puedes ir a la Titan. Pero esto lo sabremos al final. Lo que hemos hecho es un reset general a nivel muscular. Hemos pasado por las cuatro cadenas musculares más importantes que tenemos para descargar bien, oxigenar el músculo y liberar toda esta biomecánica para que puedas llegar a las mejores condiciones posibles. Hemos valorado y hemos visto que había unos problemas cervicales, una sacroiliaca, una sobrecarga en un quadriceps derecho. Espero y lo que hemos hecho con Fisium hacer un reset general, tanto a nivel muscular, neurológico, por cadenas musculares para que llegues lo mejor posible. Hay alguna pequeña sobrecarga, contra la patilla y todo esto que es igualmente. Entonces, marcamos un poco aquí el tendón, y marcamos un puntete aquí, de sobrecarga. Y el escenario es una pequeña, seguramente, de reserva. Vamos a contarlo porque la gente no lo sabe, yo lo guardé en secreto porque pensé, no lo cuentes porque así si no lo cuentes es como si no pasara. Hace un mes y medio, más o menos, vine, bueno, te llamé un día, Jordi, tengo que venir ya, porque ayer salí a correr y tuve que volver en taxi a casa. Es decir, un día salí a correr, llevaba 5 kilómetros y de repente no me había pasado la vida. ¡Clac! Una clavada de espalda que flipé. Y vine para aquí y que ese día me viste tieso, quizá como no me habías visto hasta ahora, ¿no? Hombre, que Valentí San Juan salga a correr y tenga que regresar en taxi. Sí, sí. Estaba nada, a 2 kilómetros de casa, y tuve que coger un taxi porque no podía ni moverme. Claro, cuando me dijiste esto, digo, esto es de verdad. Marrameao. ¿Y qué tenía y cómo lo tratamos? Bueno, tuviste un pinzamiento a nivel lumbar importante y hicimos lo mismo, ¿no? Con medesté, con terapia manual y con fisión para desbloquear estas articulaciones que habían sufrido un síndrome facetario que se habían quedado, lo que ya llamamos, que se ha quedado clavado, ¿no? Literalmente. Y a raíz de ahí lo que vimos es que ahí ya estaba bien y nos fuimos a por la rodilla, que es esa rodilla donde te decía que tenía esas molestias de menisco, ¿cómo me contaste qué era lo que tenía? Bueno, tenías una paremenicitis y tenías, pues, los ejes biomecánicos de la rodilla no trabajaban correctamente, es el síndrome del corredor, ¿no? Una fascia láctea con inflamación. Y todos los que vinís del mundo del fútbol, pues, lleváis ya vuestras taras, ¿no? Más este súper deporte que os destrozáis la vida, pues, es lo que hay. ¡Ay, la mierda del fútbol, la mierda del fútbol! Y ahora me voy para la Titan y al día siguiente los cinco Ironmans. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué tengo que cuidar más? ¿Qué es lo que me puede petar? Y con lo cual tengo que estar muy pendiente de eso y tocarlo bien. Bueno, en este caso me quedo más tranquilo porque en la Titan vas a tener servicio de fisioterapia. Sí. Y ahí te van a pegar. Y ahí con Michelangelo que... Pues, al menos con esto sabemos porque hasta ahora las carreras o los eventos que tenías siempre eran luchando con tu cuerpo solo, ¿no? En este caso vas a tener una pequeña asistencia y a ver cómo llegas, ¿no? Básicamente, claro, la posición de la bici tantas horas, pues, cuidar muy bien estos rombares, este piramidal y estos cuádriceps a la hora de descargarlo al final del día, ¿no? Hidratarse muy bien y la alimentación, pues, lo que puedas ahí en la carrera. Pues ya lo sabéis. Michelangelo, ya has visto el vídeo. Más vale que el Team Macform me cuidéis bien, me hagáis buenos masajes y tal, porque si no luego tendremos aquí un conflicto de intereses que a Jordi y a la Carla os vendrán a pegar caña. Y ya recordad vosotros que ayer colgué el vídeo del documental de Ultraman Hawaii. Dejad un link aquí abajo a ver si lo veis y lo compartís con los locos, que es una pasada. Tú no lo has visto esta noche a casas y a verlo, que te va a gustar. Y recordad que las equipaciones que quedan de cada día que lleven la Titan, más luego de lo que te hace grande que lleva en cada Ironman, con todos estos vídeos que vayáis compartiendo, pues cada día se lo tiene alguna. Así que, Jordi. Mucha suerte. Madre mía, mandadme, vosotros que creéis en las energías, mandadme buenas energías. Todo lo que podamos desde aquí. Mira, me hace falta suerte, energía, buen humor, fuerza y a poder ser un milagro. Y que los tíos te acompañen. Eso mismo. Te va a hacer falta. Eso, y aquí los vídeos.